Dilan Thomas ¿Vos sabés quién era Dilan Thomas? No, no, no te enojes, yo te explico Era un poeta inglés, borracho como yo No, pero ese nos ganaba todo El día que salió del hospital Después de hacerse una cura alcohólica El médico le dijo Si usted sigue bebiendo, se muere Y él le dijo ¿Cuántas copas resiste mi organismo, doctor? Quince Se fue a un bar Se puso quince copas una al lado de la otra Y se murió A mí no me alcanzan quince copas Seguíme trayendo botellas En algo me tengo que parecer a un poeta Cuando se apareció aquí preguntando por Sashia Te juro que lo quise sacar corriendo, mira Pero es terrible, Graciela Es terrible Realmente lo que sufre Te juro que si hubiera tenido algo se lo daba Pobre pibe Menos mal que me atendiste vos Cuando te llamé por teléfono Porque no me hubiera gustado Que se enterara a tu hijo Pero es que tiene que saberlo, Daniel No podemos dejarlo librado a su destino Ay, Dios ¿Apareció Sashia? ¿Qué va a aparecer? Esa parece que supiera que la ando buscando Pero desaparece de aquí para siempre O la denuncia de la policía Ay, Dios Ahora tu hermano está durmiendo Se lo llevó César y Él lo está cuidando Después yo lo voy a acompañar a tu casa ¿Qué sería avisarte para que Para que no te preocuparas? ¿Por qué me miras así ahora? Porque sé que te gusto Decime, Daniel Para vos soy linda Buena Decente Merecedora del amor de un hombre Por supuesto que sí ¿Por qué? ¿Y vos estarías dispuesto a quererme? Vos sabés bien que yo ya te quiero Quererme más que a nada ni a nadie como Como Gonzalo Andrea, ¿no? ¿Vos qué sabés? Mucho más de lo que te imaginaba Mira, Graciela Mejor que te vayas Ya sabés qué clase de tipo soy Pero, Daniel Yo sé que vos no querés que yo me vas Te equivocás, nenita Y mucho Que yo te quiera No significa que me convierta en tu pelele Así que mejor te vas Antes que me olvide Que estoy tratando de aparentar ser un caballero Chao No, 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 no Hola, Andrea No me dirás que no te sorprende mi visita En este momento Si Dios o el diablo entraran por esa puerta Me daría lo mismo Imaginate vos Qué bien que te veo, ¿no? Con tu adorno preferido de la mano Y ese look tan sexy Que vos sabés que me enloquece ¿A qué viniste? Diablo viejo A burlarte de mí ¿Vos creés que después de todo lo que me pasó Podrías ¿Podrías Hacerme daño? A ver ¿A qué viniste? ¿A ofenderme? ¿Eh? ¿A comprobar que ganaste? Sí Muy bien Aquí me tenés Soy toda tuya El único hombre que podía hacerme reír o llorar no está ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Mira Ya bajaste el primer escalón Hacia las puertas del infierno Diablo viejo Ya lo dice el refrán Más sabe el diablo por el viejo que por el diablo Y allí voy a estar esperando Esperando Te vienes a ti Vicharte Frente de mis ojos Arrastrando Arrastra para pedirme perdón En el infierno Pedirte perdón ¿Para qué? ¿Para qué? En el infierno ¿Para qué? Ya es muy tarde Es tarde 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 ¿Para qué? Tarde 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 Tarde